Reacciones a propósito, Alejandra Navarro, buenas noches. Buenas noches, Cecilia Fernando, así es, personalidades políticos, empresarios, banqueros, se han apersonado a la funeraria auxiladora en mediaciones de la Basílica de Suyapa para despedirse de don Jorge Bueso Arias. En esta ocasión con el abogado Gianni Rosenthal, ha llegado precisamente en compañía de sus familiares, lamentando la pérdida irreparable de una persona eminente que contribuyó mucho en la economía de nuestro país, y entre otros aspectos también, principalmente la política. Efectivamente, don Jorge Bueso Arias fue un miembro insignia del Partido Liberal, fue ministro de Hacienda en el gobierno liberal de Viedad Morales en los años 60, luego fue el fundador del movimiento Izquierda Democrática en el Partido Liberal, fue también candidato presidencial del Partido Liberal en el 70, y luego miembro fundador de la Alianza Liberal del Pueblo de la Lipo en los años 70. libró muchas luchas con mi padre en tiempos difíciles, cuando eran dictaduras de los gobiernos militares en los años 70 y en los años 60, y realmente pues deja tras él una ruta muy buena para los jóvenes liberales que puedan aprender de las luchas por la democracia que él libró. Recientemente, abogado, ¿cuál fue el apoyo que ustedes recibieron en los últimos 10 años de parte de don Jorge en el Partido Liberal? Él siempre apoyó las campañas del Partido Liberal, y siempre respaldó los candidatos del partido, independientemente de quién fuera, y yo mismo pues recibí su apoyo también, y con mi padre, siempre apoyó a mi padre también en todas sus campañas, y mi padre pues también lo apoyó fuertemente a él, cuando él fue candidato presidencial, mi padre lo apoyó muchísimo, mi padre era el coordinador del Departamento de Cortés en el año 70, o sea, para que vea desde cuándo venían juntos. ¿Una experiencia que remarque que usted tuvo en compañía de don Jorge Hueso? Bueno, cuando yo estudié en el INCAE, yo me gradué el mejor estudiante de mi grado, y al mejor estudiante le dan la oportunidad de invitar a quien él desee como expositor o como ponente. Entonces yo le invité a él para que fuera el orador ese día, y él llegó y nos acompañó, y él nos dio un excelente discurso. Yo fui compañero de él también en muchas juntas directivas, en el Grupo Continental, en Cementos del Norte, y en varias otras empresas donde él era socio con mi padre. Muchísimas gracias al abogado Gianni Rosenthal, y no le quitamos más tiempo porque sabemos que lleva un poco de prisa. Como ustedes pueden ver a mis espaldas, la entrada de la funeraria es sumamente abarrotada, han llegado personalidades, políticos, empresarios, banqueros, amistades, amigos, también colaboradores de Banco de Occidente, y por supuesto la familia de don Jorge Hueso Ares, desde las 2 de la tarde que llegó el féretro a esta funeraria, pues se encuentra, se nos ha confirmado que la misa de cuerpo presente será el día de mañana, a partir de las 10, 10 de la mañana, y se rumoraba que él podría ser enviado, remitido, o llevado con sus palientes al sector occidente de nuestro país, de Santa Rosa de Copán. Sin embargo, ya tarde o noche han confirmado que el sepelio se desarrollará aquí en Jardines de Paz, su yapa. Así que pues nosotros nos vamos a mantener atentos, siempre generando la noticia en el lugar, que nadie nos cuente, buscando mayores reacciones, porque sabemos que van a seguir llegando más personalidades importantes de nuestro país. Pero más temprano llegó la presidenta del Poder Judicial del país, la abogada Rebeca Obando, y ha compartido algunas anécdotas también, y asegura que pues hoy el país, todos los hondureños, todos los hondureños, perdón, hemos perdido a un hombre lleno de valores. Aquí escuchamos lo que ha declarado anteriormente. El legado que deja don Jorge Hueso es inconmesurable. Es una... Fue una persona que Dios permitió que viviera hasta los 104 años, pero deja un legado de bien, un hombre que realmente supo. El eslogan que tiene precisamente el banco, ¿verdad? Él hizo de aquellos pequeños comerciantes, luego grandes personas que puedan trabajar. Fue un hombre muy comprometido con la sociedad, un gran político también. Así que Honduras se pierde un gran valor, pero lo dejó por bastante tiempo, y por algo fue que esto pasó, ¿verdad? Un gran hombre se pierde Honduras. Con permiso. Gracias. Declaraciones que ha dado la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, seguidamente también escuchamos cuáles son las valoraciones del presidente del BESI, Dante Mossi, y él aseguraba que pues trabajó muy de cerca con don Jorge Hueso, y una de las peticiones que él siempre quiso fue unificar a los países centroamericanos, y también nos compartía que se quedó con el deseo, las ganas de ser también un mandatario de nuestro país. A continuación escuchamos. Bueno, primero que todo, él fue un socio fundador del Banco Centroamericano de Internación Económica. Él lo fundó en 1960 con un capital de apenas 2 millones de dólares, y hoy ya tiene 7 mil millones de dólares de capital. Él fue un firme creyente de que la única manera de ayudarnos a crecer era crearnos nuestro propio banco. Y qué buena noticia que hoy por hoy el BESI es el brazo financiero de Centroamérica, y en línea con el sueño de él. En ese momento que conversamos con él en el BESI, él nos comentaba de que siempre su sueño fue de ver una Centroamérica más junta, su pesar más grande fue que nunca se lanzó a la presidencia del país, que le quedó ese gusanito, ¿verdad? Y realmente él disfrutó mucho esa celebración que tuvimos hace un par de años. Así que en nombre de todo el personal del banco, los jubilados, los directores, venimos a darle los respetos a su familia, primero que todo, y a la familia del Banco Occidente, banco que también él creó para apoyar al pequeño productor agrícola. Así que para nosotros nuevamente un día triste para Honduras, perdemos un patriarca que nos hará muchas faltas hacia adelante, y lo bueno es que quedan sus resultados en la tierra, mientras él nos mira desde arriba. Así que muchas gracias. Él lo ha expresado por el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi. Así que pues ya lo saben, el día de mañana se desarrollará la misa de cuerpo presente en la Basílica de Suyapa, y posteriormente su cepelio en Jardines de Paz, Suyapa. Nos quedamos atentos de la información de la noticia que pueda desarrollarse en este sector de la capital en compañía de René Martínez y con el apoyo logístico Santos y Rías Narvá. Regresamos con más noticias.